Muy buenas a todos, bienvenidos una vez a mi canal Fabric Gaming, mi nombre es Pedro Alvarado Bienvenidos una vez más a Project Card 2, este fin de semana con motivo de Le Mans nuevamente Segunda etapa, el circuito de Le Mans, 24 horas, vamos a estar simulándolo en 8 vueltas Alguna media hora o algo así, vamos a ver si podemos salir bien en la pista Tenemos parada obligatoria en voces, 4 categorías, el MP1, el MP2, GTE y GT3 Yo voy a estar corriendo la GTE con la corbeta, como les dije parada obligatoria en voces Tiempo de progresión está un poquito rápido para que tengamos un periodo de día y de noche Y vamos a cambiar, yo creo que tengo mucha gasolina Vamos a ir rapidito por aquí Exactamente, no, tengo exactamente las 8 vueltas Vamos a ponerle 51 litros por si acaso Y vamos a la estrategia, vamos a Le Mans y nos vamos entonces al inicio Left side, still good, all clear On the right side, all good, you're clear now Right side One right Man Cool vamos a aprovecharnos de esta lucha ellos están luchando ahora mismo en paralelo y yo los voy a coger de ocupo detrás de ellos vamos a irnos detrás de este este es el poder de la corbeta comparado con el corbete hay mucho mucho la mera hasta ahora bastante bien vamos a remontar en la recta la diferencia del col GT40 y la corbeta es el poder en caballos de fuerza pero el col tiene mucha mejor estabilidad las curvas tiene mucha mejor aceleración pero mi top pick es mucho mayor al de él como a ver lo puedo estar corriendo ahora mismo en quinta y sexta vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos esta corbeta es muy buena pero es bastante inestable la curva vamos a irnos adelante vamos a irnos ¡Gracias! Tiene un motor sumamente grande en la parte de la frente y no frena muy bien. Por eso freno mucho antes y la dejo cobrar en estas dos pulgas, aunque me saca un poco más de tiempo el Ford. Tuve un contacto ahí con el atrás. Salió un poco mejor que él, vamos a ver si en esta recta podemos correrlo. Yo cambié el reparto de frenada un poco más al frente para que pudiera frenar un poco más. No tenía hueco para mandar, tenía que apensurar mucho la frenada y no quería un contacto con él. Aunque esto es una simulación, pero en la vida real significaría un posible accidente para él y para mí. Y en tanto online también. Y eso cuenta mucho en el aspecto de la licencia. Yo creo que en esta categoría GTE yo soy la única corbeta. Víjense esta posición Cadillac y yo creo que todos los demás son Ford. Me pasé, me pasé ahí. Obviamente estoy hablando con ustedes también y estoy ahorrando un poco la carrera y estoy en un poco distraído. Pero esto es para gozárselo. Tiene agresividad del 75% y el 75% también mirada. Pequeño incidente. Vamos a ver si nos podemos reponer de esto ya que tenemos la segunda posición. Perfecto. Pueblo. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Fue. Bueno, ya está. esto va a causar un problema si se nos va a ir la frente no lo vamos a poder coger vamos a ver si podemos buscar hueco nuevamente en la recta mantenernos a su colegio no estoy pasando mucho con frenada y ya la temperatura de la pista está bajando así que las gomas... así que vamos a configurar el carro y vamos a darle entonces para hacer esta carrera un poco más interesante y a ver si nos podemos remontar de grupo bastante es una lástima porque iba a ser una buena lucha aquí en la recta y ya está No se está haciendo la noche, así que vamos a prender la luz Wow, como te da el solo en la cara Este juego es muy bueno, ¿verdad? No se está haciendo la luz 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 Ya se está empezando a notar la frialdad de la pista, la temperatura de la pista bajó brutalmente Estamos a cuatro vueltas en la misma mitad Imagino que se acabará la carrera de día Todavía queda las paradas en costa, así que vamos a ver Como la computadora entra en el pit Ya veis si podemos remontar en esa posición No se está haciendo la carrera de día, así que vamos a ver Una cosa que yo he aprendido de esto es que si tienes el ritmo para él en cuarta posición Ve ese ritmo y defiende tu posición Si ves que alguien atrás de ti está mucho más rápido que tú Déjalo pasar Porque va a causar un accidente Tienes el ritmo para ir primero, ve primero, ve por él Si no tienes el ritmo, salta a un lado Patinas mucho ahora en este noche Si tienes el ritmo para el segundo, pues Si tienes el ritmo para el último, pues tú es el último Cuánto te la carrera, cómo vayas Sigue tu línea y sigue mejorando A mí es mi problema con estas curvas de aquí El ritmo está haciendo el ritmo ni siempre Y si no tienes la carrera Poyogle A mí es mi problema con estas��의 carreras Si tiene la carrera, cómo vayas Poyogle ¡Tiene Puy Chile, la carrera se motiva Con la carrera, como te hype Y así no tienes que морar Y es el ritmo Y es el ritmo Special No No assa hay uno de aquí posiblemente este sea el primer lugar el primer lugar ya fácilmente se me están leyendo todos los carros ahora nada, vamos a seguir ya fácilmente se me están leyendo estoy siendo víctima de la cámara trasera estoy cayendo la presión no sé si, 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 le voy a poner la cámara trasera ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Demasiado... Demasiado frío la pista Y ahora con la neblina Queda mal Esta es la diferencia de un juego que tiene físicas de simulación y otro juego que no las tiene es muy difícil de jugar no tanto como el Zeta Corta el Zeta Corta es un poco más estricto de la física pero este juego está pasado No, 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 no No, 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 no Si tú no tienes el mayor mínimo cuidado del acelerador el carro se te va a ir no, 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 no no, no, no no, no, no ¡Suscríbete! 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 El carro de atrás tiene que pasar, me está doblando. Me voy a dejar pasar pero no ahora aquí. Me está curvando. ¡Que me pase ahora si quiero! Vamos a ver dónde quedan los demás. Ya me pasó el quinto lugar. Esto está automático. Una estrategia de pit bastante simple. Ya estoy en el sexto lugar. Yo creo que hay solamente un carro que no ha entrado al pit. Así que vamos a ver. Si podemos cogerlo. Si no, pues damos las vueltas y... ya. Contesto. ¡Vale! Vale! Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!